Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya les había dicho, he tenido como problemas con el tiempo Porque estaba en algunos estudios para hacer unos exámenes, bla 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 Me ha quedado difícil subir contenido durante la semana anterior Y posiblemente durante esta semana Pero hice un pequeño espacio, grabé algunos gameplays para tener contenido durante estos días Que mejor dicho, me desaparezco del mundo por un rato Y el día de hoy tenemos este juego que se llama Candle Knight Un videojuego desarrollado por Dragma, Dragma Studios Empresa desarrolladora de México Y si no estoy mal, más específicamente de Yucatán Vamos a jugar este juego, tengo mando, así que lo voy a jugar con mando Y esto, esto, bueno, un poquito de la reseña de Candle Knight Dice que es un juego 2.5D, de acción y aventura Donde batalla contra amenazantes criaturas que acechan en las sombras Aprovecha el sistema de dificultad dinámica a tu ventaja No comprendo esta parte, pero vamos a irla viendo en el juego Y avanza por desafiantes plataformas y adéntrate en pinturas surreales Para resolver los misterios que resguardan Suena buenísimo, suena chévere Y como dirían los mexicanos, suena chidori Entonces vamos a jugarlo, vamos a probarlo Esto, vamos a ver las opciones Idioma, bueno el idioma ya está en español Vamos a darle entonces nuevo juego En la profundidad de un sueño lúgubre Vivían dos criaturas unidas en una juntura Pese a que alguna vez hubo una línea divisoria Esta se ha erosionado con el tiempo Una flama se enciende en este lugar Y ahí no pudimos leer más Bueno, este es nuestro candle knight Como pueden ver obviamente es un caballero vela Porque su cabecita está que enciende como una velita Y tiene una llamita incluso ahí que le Que le decora la cabeza Como si fuera una vela o una esperma Como dirían por acá, pero no piensen mal Bueno, nos movemos con L Bueno, o sea, con la palanca Con A saltamos Y dice que si presionamos más Saltamos mucho más alto Ok, es verdad Entre más oprimido Pues hace un salto más largo Más grande ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo encender? ¿Puedo hacer algo o no? Bueno, me gusta el lugar donde está Nuestro caballero vela Y es como un museo Pareciera un museo Porque veo obras de arte Pero también veo, por ejemplo Mapas antiguos Que incluso L Ah, para agacharlos Pero veo como mapas antiguos raros No coinciden como O sea, son como mapas de verdad muy antiguos De cómo era antes O bueno De los primeros cartógrafos Los primeros mapas que hacían Aparte de una armadura Este mueble Me gusta el entorno Sí, miren Hay como Oye, la musiquita también suena interesante Por acá me salió ahorita unas letras Ah, B B para interactuar con qué Con la pintura Oh, qué chévere Vamos a entrar en las pinturas De razón que decía Qué pinturas surrealistas ¿Qué puedo hacer en la pintura? Es un puzzle, ¿no? Es un puzzle A ver Muestra cuatro No sé si barquitos Parecen jeroglíficos Incluso egipcios Uno es un barquito Con dos velas Como del mismo tamaño El siguiente es como Una vela pequeña Y una grande El otro es una vela También como del mismo tamaño Y el otro También una pequeña Y una grande Pero no se ven De la misma forma Que la segunda O sea, pareciera Como si estuvieran encendiendo Bueno, ahí se ve A ver ¿Qué pasa con B? Encendemos Y... Ah, era solo eso No era nada del otro mundo ¿Y ahí qué? ¿Salimos? ¿Cómo salimos del... Del agua? ¡Guau! ¿Eso qué? ¿Son abejas? Uy, pero estas abejas Parecen abejas perro ¿Cómo es eso? ¿Abejas perro? ¿Qué es eso? No, sí son abejas Pero tienen alas Como de mariquita Cuerpo de perro Están raras ¿Y las puedo atacar O solo tengo que pasar Y esquivarlas? Solo esquivarlas Por el momento No puedo hacerles nada Bueno Oiga, sí Esto parece un... ¡Uy! ¡Ay, cuepucha! ¿Esto qué es? Esto también... ¡Guau! Es que son bichos interesantes ¿No? A ver, ¿esto qué es? ¿Parece un trapo? ¿Qué es eso? Tiene una forma muy extraña Parece un pedazo Como de tela Bueno, unos retazos de tela ¡Uy! Este hijo de madre ¿Y cómo yo hago? ¿Puedo subirme estos... ¡Ay, cuepucha! Allá arriba hay algo ¿Cómo subo allá? Bueno, acá hay un bicho Que debo esquivar Para poder pasar aquí Ahí antes de que él me alcance ¡Ah! ¡Ah! ¿Y aquí cómo hago? Bueno, aquí esto ¿Puedo encenderlo? Sí Lo enciendo con mi cabecita Pero acá hay algo arriba ¿Pero cómo lo... Lo alcanzo? ¿Ve? A ver Fragmento de viento Allá hay como un escudo De... Una bandera Perdón Bueno, aquí ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos que esquivar a este A este también Ahí está Listo Mi pregunta es ¿Dónde tocamos con las velas? ¿Son como puntos de guardado? ¿Como checkpins? ¡Ay, cuepucha! Y hacia adelante también ¡Ah, hijo de madre! ¡Qué chistoso es! Aquí es donde puedo pasar, ¿no? Pero allá arriba había algo No puedo subir, ¿no? Bueno, pensaba que era un museo Pero parece como también un castillo Puede ser un castillo antiguo Donde tenían como cosas de museo ¡Guau! ¿Esto qué es? ¿Otro caballero que ha muerto? ¿Otro caballero vela? Bueno, espada de vela Por uno Bueno A ver ¿Qué podemos hacer con la espada de vela? ¡Uy! Miren Con vasos Miren ¡Ah! Interactuaba con un cáliz para encenderlo Al morir volverás al último cáliz Ah, ok En verdad los cáliz son Los puntos de guarda Entonces no sé qué era el velón anterior Para qué servía Y dice que X repetidas veces para atacar Pa, 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 pa Listo ¡Ay, cuepucha! Ahorita me quitó vida O me golpeó, ¿cierto? Incluso vibró ahorita cuando el bicho me golpeó a mí ¡Ah! Puedo golpear en el aire ¡Guau! ¡Qué chévere lo que hizo en el aire! Mi pregunta es ¿Puedo saltar hacia allá? No Pero sería muy genial No, pero no No puedo ¡Ay! Acá hay un cofrecito Voy a empujar Mira, ahí encendí incluso una vela ¡Ah! Eso sí, solo se mueren con un golpe Estos son los que sí toca como dos golpes Este cofre que me va a dar Otro fragmento de viento Ya llevo dos fragmentos De viento Acá hay otra vela Tenga Aquí, ¿qué más? ¡Ah! Miren, nos curamos Con la flecha izquierda del pad Ok Otro fragmento de viento Tenemos tres fragmentos Al parecer los fragmentos de viento son para curarnos Aunque sería un poco raro, ¿no? Porque el viento también podría apagar una vela Si es muy fuerte Uy, este bicho sí se ve más poderoso Pero se ve raro ¡Ay! Perdón Me asusté Lo iba a atacar Comerciante Vaya, otro más Bienvenido a este lugubre sitio Pequeño Yo soy... No Eso no suena bien ¿Qué? No nos iba a decir ¿Quién era? Eh... Oh, bien Tendré un discurso preparado para cuando venga el siguiente Puedes llamarme el comerciante Vendo mercancías ¿Cómo que el siguiente? O sea, han pasado varios por ahí Vendo mercancías Si puedes costearla Ok, ok Pero quiero comer... Ah, pero no puedo comprarle todavía No me da la opción de comprar Ok Entonces de nuevo le sale Esto... Bueno, sigamos Dice RT para realizar avance fugaz ¿Cómo que avance fugaz? Avance fugaz Nueva habilidad es bloqueada ¿Cómo se hace el avance fugaz? ¡Uy! Ah, ok Es como... A ver Primero ensayémoslo así ya Ah, listo ¿Y solo haciéndolo así o tengo que saltar? Ah, no Haciéndolo así Y ahí puedo superarla Bueno, el avance fugaz se puede... Acá otro cáliz para guardar Bueno Hacer un checkpoint Me hace pasar un poco también en los Dark Souls, ¿no? Ataca En el sentido de lo de los cáliz Ataca enemigos para elevar Tu medidor ígneo Ok Pero no sé cuál es el medidor ígneo Debe ser el que está Más arriba a la izquierda Bueno, podemos combinar por ejemplo el ataque Ay, qué pucha El medidor ígneo se vacía gradualmente a lo largo del tiempo Ok, se vacía, pero qué ¿En qué me sirve acaso? Debe tener algo Alguna... Algo como... Para ayudarme a evolucionar el personaje O a hacer un ataque ultrapoderoso al final Yo qué sé Viste, bicho hijo de madre Aguanta Me está acabando con la vida Eleva a tu medidor ígneo para alcanzar diferentes estados de ignición Y entre mal los alcance, ¿qué pasa? Mientras más alta sea tu ignición, mayor será tu poder y velocidad Pero el daño que recibes también Ah, mira Tiene una desventaja Puedo recibir más daño si mi medidor ígneo ha incrementado L para deshacerte de la ignición indeseada Ah, ya Ahí la calvo Ok Pues a ver Es una ventaja y una desventaja Es decir, yo puedo Yo puedo entonces aumentar mi poder Pero a costo de que me puedan dañar No Uy Oiga Y no tengo una opción de Oiga, no Me mató, me mató este men Uy, se hizo daño también él Qué chévere No tengo una opción de Escudo O de esquivar Porque por ejemplo Ahí ese bicho Me hizo bastante daño Ay, ahí me salió algo Ay, bobo No sé si acá hay algo Agua Creo que eso debe ser malo para nuestro amigo, ¿no? Ve Otro cuadro al que hay que entrar Los cuadros nos sirven para Llevarnos como Bueno Bueno, mi pregunta es Estos cuadros Aunque son surrealistas Estarán inspirados en otros cuadros O incluso algunos de estos serán reales Eso no lo sé Porque yo conozco todos los cuadros de arte que existan Bueno, aunque si estuvieran basados en algunos reales Tendrían que tener los derechos de autor Si son muy recientes Si son de hace mucho No creo que las Requieran de cierto modo Aunque si no Quieren como algunos permisos Bueno, estoy seguro Bueno, aquí llegamos al otro Encender velas Al atacarlas Eleva el medidor igneo Ah, ok Ahí ya se me encendió Un nivel del medidor igneo ¿Y esto qué es? Agua Uy Qué nuevas perspect- Tenemos una nueva Tenemos una nueva perspectiva del juego Agua Ah, cuapucha Uy Me da mucho miedo Porque no Desde esta mirada No le encuentro como el Caminito Mire Ahí la embarré Uy Ya tengo poca vida Bueno, aquí sí Siento que hay como No sé A ver Templo acá Siento que sí hay como Algunas ¿Cómo por ejemplo puedo pasar ahí Si eso es agua? No entiendo ¿Me pueden explicar ahí Cuál es el sentido de esto? Ah Ah, no sabía que con esto Podía esquivar esa agua O sea, esos chorritos Los puedo esquivar con esta habilidad No hubieran dicho Ok Uy, ahí incendió Ahí subió mucho mi medidor igneo Ahí creo que tengo mucho daño Pero también puedo recibir más daño, ¿no? ¿Y este qué? ¿Otra arma? Un escudo Por fin Creo que un escudo Al parecer varios Otros caballeros Vela Han pasado por acá Y cada uno ha llegado como hasta un punto Pero ha fracasado, ¿no? O sea Al parecer todos tienen una misión Pero desconozco cuál sea O sea Todos como que tienen un camino Misión que cumplir Bloquear un ataque Reduce Bloquear un ataque Reduce el medidor igneo Ok En cierto modo Entonces hay que cargarlo Para poder bloquear ataques Eso si no baila Por ejemplo ahí Yo no tenía medidor igneo Entonces por eso no Podía esquivar los ataques Porque se necesita Medidor igneo Para poder bloquearlo Necesita carga En el medidor igneo Es como lo entiendan, ¿no? No sé si lo estoy Diciendo mal Bueno Lo que sí es que Siento un poquito más de alivio Porque el juego Tiene bastantes O sea Los puntos de Checkpoint o de guardado Salta repetidamente Contra el muro Para escalarlo Los checkpoint O puntos de guardado No son tan alejados Uno del otro Entonces eso me da Un poquito de alivio Porque no me van a dejar Tan lejos Si algo así Uy, tan chévere como subo Y me gusta la forma En que escala Pero quiero saber una cosa Ah, también puedo Deslizarme Allá hay algo Pero no sé Cómo pasar hacia ese lado O sea Hay una vela Y un cofre Me conviene Mirar a ver Si ese cofre Tiene un poquito De algo que me cure ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¿Cómo puedo subir eso? Ah, tan bobo Pues salto al otro lado Eso sí fue un poquito Sonso de mi parte ¿Y aquí qué? ¿Bajo? Sí, ¿por qué? Pues a ver Tenía que en verdad Pasar allá arriba Incluso allá hay bichos Pero me gustaría bajar Ay, no, no puedo Me gustaría bajar Allá donde está la Ah, aquí está el cofre Sí, un fragmento de viento ¿Qué es? ¿Mejor irme por arriba O irme por abajo? ¿Dónde será mejor? O sea ¿Dónde será mejor irme? Porque acá también Hay un checkpoint Entonces Tremendo O sea, el juego También te da como opciones Como opción de caminos Y ya depende de uno Realiza un avance fugaz Mientras estás agachado Para elizarte Eh, uh Qué chévere Wow, claro Aquí había todo Un universazo tremendo Aquí abajo Lo hubiera podido hacer Uy, pero miren Allá hay una cosa Que dispara Y toda la cosa Pero bueno Aquí veo que ya no puedo Irme a ese nivel A menos que yo me devuelva, ¿no? Pero no Avancemos Avancemos Que la idea es conocer Un poco más del juego Y avanzar Ah Uy, chiquis No, no, no Y ahora ¿Qué puedo hacer aquí? Hay algo Que me está disparando Y no sé cómo bloquear Hacia arriba No, no puedo bloquear Hacia arriba Ok No, no estoy bloqueando ¿Ahí cómo hago? Caray Ahí, ahí ya me colgué Ahí ya me colgué Ahí ya me colgué Uy, no, no, no Esto está Esto sí lo veo complicado Aquí Bueno, o sea Aquí tengo que Básicamente Hacer Ah Pues más de buenas Que no se le acabó Tan fácil la vida Este Eso también agradezco O sea La vida tampoco Es que O sea Sí sé Si uno se preocupa Un poco por la vida Pero no es que se le vaya Ah, por acá hay un cofre No ignoremos estas cositas Miren todas las cosas Que hay por acá Escondidas Y uno las ignora Mira Fragmentos de viento Para curar La verdad es que Incluso me voy a curar Ya Porque la verdad Siento que Puede aquí ponerse Un poco difícil La cosa Ay Uy Estos bichos Tienen un ataque Diferente Un ataque Muy extraño Estos no son como Los primeros Que vi Ahí subió Mi contador Igneo Venga Eso sí Usted me puede hacer Más daño Pero yo también A usted Entonces si lo sé hacer Y sé esquivar Golpes Excelente Hijo Pucha Ahí ya está muy rojo Me gustan Mucho los gráficos De este juego La verdad Están muy Muy buenos Muy Muy pulidos El entorno Este Del castillo Así lúgubre Me parece Wow Allá había Algo más Para subir Cierto No mentiras Esa era como Otra opción De camino Está muy interesante Ese lugar No sé Cómo llegar allá Pero El juego Como que tiene Lugares escondidos Estas cositas Que llaman mucho La atención En un juego De Dios mío Y esto aquí Cómo es Ah Me morí Aquí va a haber Alguna 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 forma Secreta De llegar Ah Es manteniéndome Sobre Wow Esto está bien Loco Les digo Que está bien Loco A ver Ahí me puedo Sostener Ay Tengo que Mantenerme No 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 Está un poquito Complicado A ver Cómo me mantengo En una pared No A ver Mucha estampa A ver Cómo Cómo me mantengo En una pared Por un tiempo Vamos a ensayarlo Aquí con esta Ah Deslizándome Solo espera Que se deslice Y vuelva a subir Perdón Así O también Puedo irme Por abajo ¿Qué camino Elijo Irme por acá abajo O por dónde También Al parecer Puedo bajar Entendémoslo De nuevo Uy Pero mi vida Está agotada A ver Vuelvámosle a hacer Sí Nos toca así Deslizarnos Y volver a saltar Es la única mecánica Que se me ocurre Uy Caray ¿Y aquí qué? Ah Me asusté ¿Aquí puedo pasar? ¿Esto es una pared Invisible? No Pensé que era una pared invisible Ah no Pero es que al final Si tengo que obligatoriamente Irme por acá Entonces Al final Esto no tenía ningún fin A ver O es que acá arriba Era donde tenía que pasar Subamos 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 Parece que yo tenía que pasar Por acá arriba No 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 O sea Tengo que pasar por acá Pero Pero ¿Y de qué me sirve aquí todo esto? Ah Tengo que aprovechar Cuando el agua es bloqueada Por estas cosas Ay no 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 Ah sí No Obligatoriamente Yo tenía que bajar por acá ¿Esto para qué es? Muevo la palanca Y abro el camino Ahora sí puedo Ay no me digan Que yo la cagué Entonces ¿Por qué no entiendo Entonces Para qué era esto? Ah Para encender Solo esta vela Y ya Ah no Acá hay otra What Pero ¿Y de qué me sirve volver arriba? No entiendo Para qué tengo que volver Por ahí Ya 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 lo hice ese camino A ver Bajemos Aquí por acá Ah Juepuchis Otro igual ¿Y ahí cómo hago? Está complicado El camino está lleno de espinas Y muchas cosas No Juepuchis A ver Ay Que el agua me da Oiga Qué chéveres estos puzzles Les digo Ay No No Ay Ahí caí en la maderita Fue por un pite Ahí se está devolviendo este coso Ah también No Perdón Me equivoqué Bueno Más o menos le tenemos la La técnica Pero 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 Sí Sí Tiene Cositas Que representan Un reto interesante No me parece difícil En el extremo No Solo que Tiene Buenos retos Eso sí O sea Unas mecánicas Que podría decir Incluso que son Muy innovadoras No Me va a acabar la vida Solo me queda un Ay no Sean así A ver Por ejemplo Esos chorros Tienen un tiempo Tienen un tiempo También de vida A ver Vamos a ver El juego El juego como que Busca también Como la creatividad Como La posibilidad De 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 por varios caminos Llegar a un mismo fin A un mismo objetivo Pero no mentiras Estos ya están ahí Se quedaron ahí Pensé que no Ah mire Si me alejo Si me alejo Se apagan Pero si me acerco Vuelven a encenderse Las hijo de madres No En pocas palabras Me obligan A usar la No Señores A usar la plataforma Esta Ojalá no se me acabe La vida Porque Ay no 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 Me tocó usar Mi última Mi última Esta de vida Ay no A ver El El Concéntrate Oye El juego Está muy chévere El juego Tiene una dificultad Muy interesante Pero me gusta O sea Me gusta Miren Es que Eso es lo interesante Cuando uno juega Estos juegos De plataforma No importa Tampoco de verdad Lo difícil que esté Oye Ahora me llega agua de arriba No No se cae No Señor Entienda Usted No tiene que subirse Tiene solo que Colgarse Como un mico Me queda muy poca veía Si me muero Asumo que O me dejan En el último Checkpoint Tengo que estar Más calmado Estar calmado Ahí está Lo logré Lo logré Lo logré Uff Ya casi Cuando no me quedaba Nada de vida El problema Es que ahora Necesito encontrar Una Un cofrecito Que me dé Un poquito De Uy Un checkpoint Que bien Porque donde me muera Lo va a hacer Muy pronto A ver Miremos si por acá Hay algún cofre No El juego El juego Invita mucho A A Hacer puzzles Muy Ay Joder Madre Esto me tira Cosas Ah No Me tiré cosas Escudo 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 No Pero porque no Camina hacia allá Ah Puedo saltar No Venga No me haga Pero porque esta parte No me deja Avanzar Es Avanza muy lento No sé si es Intencional Ah Miércoles Esto Ah Oiga Que lento soy En este sentido Y aquí Que No pues aquí Tengo que saltar De todas formas No sé cuál es El objetivo Acá de esto No puedo saltar Aquí Ah No Si tengo que saltar Tengo que subir Si no Como llego A la otra Lada de la plataforma Pero siento Que acá Hay un problema Con las mecánicas No sé Aunque esto Esto es chistoso Esto pareciera Que tuviera un efecto Engañoso 3D Ah ya Ahora si ya puede subir Aquí los controles Se me volvieron locos Pareciera que el de arriba Es el de abajo Y el de abajo Es el de arriba O sea O sea No Con el de la derecha Me muevo hacia abajo En este caso Creo que ahí Deberían Revisar un poquito Esta parte De los controles Porque Todo más abajo Es abajo Y es mejor Tener la posibilidad De De ir hacia abajo Y no Y no Que supuestamente Con derecha Me muevo Hacia 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 la dirección Que se supone Que es Miren Ahí me morí Porque no entendía Esa parte No sé Que será mejor Si de verdad Ir hacia la O sea Ya entendí Que me tengo Que mover Hacia la derecha Para avanzar Aquí Pero pues Al igual Uno Al principio No tiene en cuenta Eso O sea Yo no le hacía A la derecha Yo le hacía Arriba Pues para ir Arriba Eh Miren Por ejemplo Ahí Pensé Que iba Hacia la izquierda Y en verdad No Está devolviendo Si yo hubiera sabido De un principio Esta parte Pues esto Pero no sé Que tan viable sea Dejar los controles Normal Si el muñeco Va hacia abajo Si el personaje Va hacia abajo Pues que vaya Hacia abajo Si voy hacia la izquierda Hacia la derecha Perdón Pues que vaya Hacia la izquierda Porque ahí No piensa Ay no Que tengo que bajar Porque voy para abajo Se vuelve un poquito Un Se le A uno se le pone El cerebro Un poquito ahí Confundido Se le cruzan Los cables Bueno No sé Algo me hace Presentir Que vamos a llegar Como un jefe O no sé Por qué Lo veo así Bueno Ahí Encendemos Otro candelabrito O sea Otro punto De guardado Bastante misterioso Este punto Ya estamos Como en las afueras Del castillo Ay un cofrecito Por fin Otro fragmento De viento Después de haber Gastado Todos los que tenía Si Ay un jefecito Caballero de engranajes Ok Al parecer Las criaturas Que vamos a encontrar Aquí Van a ser Como de diferentes Estilos Caballero de engranajes Caballero vela Por los engranajes Del rey He viajado por todas partes En busca de los tuyos Para destruirlos Y ahora finalmente Te he encontrado O sea Será que este tipo Es el que mató A los otros dos Que por ahí vimos Y pensar que caerías Por una emboscada Tan evidente Prepárate para enfrentar Tu destino Demonio ¿Por qué nos consideran Demonios? A ver ¿Cuál es el problema? Pégueme Ay ¿Pero qué? Si yo esquive Ah La verdad Que para esquivar Tengo que Tengo que tener Carga ígnea Si no Eh Ole No Uy El problema Es que no sé Cuanto es la vida De este bicho Ah Me mató No me 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 Bueno Al parecer aquí no te muestran La vida del enemigo Así que es más bien Una cuestión de Intentar Ay Esperen Me quitaron mi Me quitaron mi curación No entiendo O sea Perdí la vida Y me quitaron mi curación No Ay si graves Ay si graves Ay Ahí está mi cuerpecito ¿Le puedo quitar lo que tenía? O algo así ¿O qué ¿Qué hace él ahí Mi cuerpecillo? No puedo hacer nada Ay No me pegue Señor Uy no No Tengo que Echarle un poquito De ojo a las mecánicas De este man Porque el problema Es que también Me enciendo Igneamente Ah Hay momentos En que él Se le baja El escudo No 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 Ahí se le bajó Ahí se le bajó Ah No El problema es que yo dependo De mi este digno Para poder esquivar golpes Pero el problema Es que este me Miren Por ejemplo ahí Si yo enciendo mucho el este Me hace mucho Lo logré Oh Que genial La verdad Yo soy muy miedoso Con los jefes De cualquier juego Más si es un juego así nuevo No entiendo Aquí ¿Cuál es el camino hacia allá? O hacia abajo Miren Hay un camino secreto Si ven Lo chévere en este juego Es que le mete Uno de diferentes Opciones de caminos O no O será que este es el camino De verdad Y el otro era como De pronto Algo para recoger Por ahí de pronto habría Ah Es que Pero Y si no Al igual me parece chévere Que hayan opciones De caminos En el juego Parece una maravilla Pero no Aquí hay un camino Completo Incluso allá hay otra Plataforma Para subir Ay no Me gustaría irme Por el de abajo No sé Me parece maravilloso Que hayan diferentes Formas de llegar O diferentes caminos Lo que no entendí Es porque mi almita Estaba ahí tirada Y botaba algo Pero no le podía Recoger nada Entonces se dieron Que toda que mi alma Estaba tirada Ah no Si había un cofre acá Pero Uy Tres fragmentos de viento Maravilloso O sea Esto es verdad Era un caminito Como secretico Ya Pero no tenía En verdad No es parte De un camino Esencial De todo el juego Es más bien Como oculto Para ver si uno Se atreve a meterse ahí Listo Pues sigamos Le derrotamos A nuestro primer jefe O eso parece Pues que en verdad El no sea El verdadero jefe Pero maravilloso Estoy maravillado De que solo tuve Dos intentos Yo siempre con los jefes Duro como Gracias por jugar Y esperamos Que la hayas disfrutado Pues si Si la disfruté La jugué Con un gran Esto No Maravillado Maravillado La verdad Me parece muy bonito Que enemigos Son esos tres Que aparecen ahí Hay como unos enemigos Ahí extraños Que no vimos en el juego Esos tres o cuatro Son muy grandes Son incluso muy diferentes A los que se ven acá A los chiquitines Pues bueno amigos Esto fue Candle Night Esto La verdad Que bien por Dragma Un desarrollo Muy bonito Con unos entornos Si Efectivamente Dice que es Lugubres Y los hace Muy bien Lugubres Además de que Es un Como un castillo El El entorno Muy Como oscuro Porque pues Obviamente Un caballero Un caballero Vela Va a iluminar Todo este Espacio Entonces me gusta mucho Todas las Referencias Como al tema ¿No? De velas Esto Iluminación El agua Como Bueno O esas bolitas de agua No sé Como un enemigo Pues porque El agua puede apagar el fuego Las bolitas verdes Si no sé Que Que podrían representar Pero también hacen daño Las mecánicas Que hasta ahora probé Me parecieron maravillosas Los controles Responden también Muy Muy bien Muy bien Siento que todo Responde muy bien Unas mecánicas A más fáciles de aprender Por lo menos Lo que yo manejé aquí Me fue fácil De aprenderlo Rápido Esto Y aparte Todo se usó O sea No hay mecánica Inútil acá Hay mecánicas Que se usan Todo se usa aquí Todo es necesario Saberlo manejar Creo que el único Problema Que tuve Fue en la parte De las tablitas En donde se supone Que yo podía Bueno o sea Se supone Que debía subir A la tabla Después bajar Bueno llamémoslo Bajar Pero en verdad Era como una subida Después otra vez Como ir hacia la derecha Después ahí sí Como subir O irse hacia el fondo Llamémoslo así Esa parte Esa parte la sentí Un poco Bueno o sea La entendí rápido Pero es claro Que al principio Cualquiera piensa Que si yo voy a la derecha Me muevo Con la palanca Hacia la derecha Pero si voy a ir Hacia aquí Llamémoslo Hacia abajo Pues esto Uso es la palanca Hacia abajo Y que si después Tengo que volver Otra vez como a subir Como hice Irme hacia el fondo Del escenario Pues uso la palanca Hacia el fondo No hacia arriba Entonces en esa parte Yo pensaba que era así Por eso un muñeco Se movía lento Mi personaje se movía lento Pero resulta Que todo es moviéndome Hacia la derecha En parte Creo que facilita Un poco Para evitar Algunas confusiones Pero para otros jugadores Sí puede ser confuso Porque uno siempre asocia Estas flechas O estas Palancas de movimiento A cada uno De esos movimientos Abajo, arriba A la derecha Y no todo lo asocia Que a la derecha Yo voy a Hacer todo ese movimiento Que incluso además Era casi como circular Esto Pero bueno A ver Este juego Sale en el 2023 Todavía le quedan Enero del 2023 Le quedan Todavía cinco meses De desarrollo Bueno De evaluación De testeo De todos estos aspectos Pero ya está Súper pulido Y bueno Es Es lo que He visto Por lo menos Del juego Y estoy muy contento De haberlo probado Esta demo Ustedes también La pueden probar Está en Steam Y bueno amigos Eso es todo Ah No sé No sé No estoy seguro Pero creo que también El juego se presentará En el Tokyo Game Show No No puedo asegurar Pero me pareció ver Que se iba a presentar Ahí O iban a presentar La demo Y bueno amigos Eso es todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Déjenme también En la cajita de comentarios Opiniones Sobre el juego Si lo han probado Si no O de otros demos Que hayan probado De juegos latinoamericanos Y bueno Eso es todo Nos vemos en la próxima Bye bye